...al suelo enganza a los valores del futuro. Y hoy tiene preparado el baile ex-Santa C. Lujino Tegro. Escúchenme con atención. Con usted quiero compartir raíces de mi corazón que hoy se nieguen a callar. Estos recuerdos vividos de mi quinoteca herida. Esa es la estampa soñada de mi quinoteca herida. Con tinajitas en la cintura, sonrientes, coquetas y dulces, vienen mujeres, las de mi tierra. Y el campito en su caballo, sonriendo, las ve enamorada. Esa sonrisa es la vida. Esa es la estampa soñada de mi quinoteca herida. Vienes, brumas y garúas, cantando, arrullo, de madres amantes. Esa es la estampa soñada de mi quinoteca herida. Fogones de lente, humo y tortillas, café y tortillas. Pasan de mal. San José de Bocay. ¿Está bien? San José de Bocay. San José de Bocay. San José de Bocay. ¡Gracias! 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 de la participación de la Alcaldía de San José de Bocaí. Ahora recibimos desde Santa María de Fantasma a la Escuela de Danza Inés Herrera. Ellos nos bailarán Mate Amargo. Música Música Alcaldía de San Sebastián de Yalí, Los Mimados de la Revolución, interpretándonos el fachento. Música 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 Música